Bueno, mis amigos, bueno, 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 lo primero es primero y lo primero es darle la gracia a Dios por todo. Hoy un día especial, un día que Dios nos regala para que seamos felices y lo disfrutemos. Ahora sí, ahora sí, mi gente, cómo no, agradecido con el programa Entre Todos, por el cual estamos pasando nuestro programa, hablando de los equipos pesados y su rol en la construcción. Señores, yo soy John Erick Rodríguez, instructor de la Escuela de Maquinaria Pesada Proyecto, un buen operador y de verdad para mí es, me hace sentir feliz y contento de estar con ustedes, compartiendo con ustedes, de devolverles los mensajes a todos los que nos escriben y de compartir con ustedes esto, esto de lo que es este programa, hablando de los equipos pesados y su rol en la construcción. Bueno, sin tiempo para más, vamos a continuar con lo mismo que estuvimos hablando en la semana pasada, haciéndoles recordar y de lo que fue el inicio, el origen de los equipos pesados en la era industrial, donde se construyó, donde se hizo la primera excavadora y le estuvimos conversando sobre el sistema operativo de aquel equipo. Y hoy queremos hacerle una continuidad sobre eso, cómo han venido generando los equipos pesados, cómo ha ido el avance de los equipos pesados en ese tiempo de su origen hasta ahora. Recordarle que estuvimos hablando la semana pasada de lo que era la funcionabilidad de la primera excavadora y estuvimos desarrollando el tema de lo que cuando se construyó y cuando se inició el equipo era palanca, cable, polea. Imagínense eso, palanca, cable, polea. Y eran motores de vapores. Ahora, después vino un avance, ya en los 1900, recordarles que la primera excavadora se construyó en el 1889 por William Otis. Ya en los 1900, el auge y como fue modernizándose los equipos y ya fabricando diferentes tipos de equipos, entonces se vio el avance en los 900 de palanca, varillaje, bomba hidráulica. Y no solo eso, sino que ya estaba el motor diésel. Ya había un motor, ya había bomba hidráulica y así sucesivamente. Y ya en nuestros últimos tiempos, finales de los 90, entrando el 2000, comenzamos con los yachting. Entonces ya lo que hacen los yachting no es ni palanca, cable, cable, polea, ni palanca, varillaje, bomba, sino ahora es yachting, señal a la computadora y de la computadora a la bomba. O sea, ha ido un avance sumamente increíble. También recordarles que en la seguridad, además de la funcionabilidad, la seguridad ha ido avanzando inmensamente, ya que los equipos para aquellos tiempos no tenían tanta seguridad, donde el operador hacía más trabajo cuando era la palanca, polea, el operador hacía mucho más fuerza con la mano. Ahora, después que vinieron las palancas, varillaje, se hacía menos fuerza que lo que se hacía cuando era palanca, polea. Y ahora con los yachting solamente se hacen direcciones a las palancas o a los yachting, se hacen direcciones, lo cual se conjuga en la acción o la accionar de ese movimiento en una acción frutífera con mucha fuerza. Es decir, que el avance ha sido bien. Ya por último, en ese tenor de los yachting, ya viene la palanca ergonómica, antes era un hierro, ahora viene la palanca ergonómica para que el brazo y la tibia, esto, que los otros tengan una facilidad. Bueno, entonces, hablando más sobre la acción de la palanca, ¿qué hacía en aquello tiempo? Accionaba la palanca, la palanca motivaba o accionaba la polea, la polea hacía que recogiera cable, envolviera cable o soltara cable. Eso hacía que el implemento subiera, bajara, moviera y hiciera cualquier movimiento al que se le estaba girando. Con la palanca, varillaje, entonces ya era palanca, varillaje, bomba. La bomba hacía el mismo sistema de que el implemento del equipo suba, baja o se moviera. Y ahora con los yachting es, como le estaba diciendo, directamente hacia la señal a la computadora y la computadora la reparte a la bomba y todo eso. Entonces, ha sido un avance sumamente muy importante de los equipos y en la seguridad, ni se diga, antes los equipos no venían con una seguridad especial. Ahora vienen, como les comentaba, con cabina antibuelco. También los cristales, muchos operadores perdieron la vida en esos países fríos donde había que estar encerrados con los equipos por la calefacción. Entonces, esos equipos, si se viraban los cristales, cuando se estillaban, se convertían en un arma letal para ese operador y lo mataban. Hoy en día ya los cristales vienen con un detonante que el impacto lo que hace es que lo desgrana y además de eso trae una capa, una película en medio que no deja que el cristal se desparrame. Y todo eso ha venido en funcionabilidad de la seguridad de los equipos. Entonces, se ha venido mejorando en eso. También quiero decirles que la Escuela de Maquinaria Pesada Proyecto Un Buen Operador estará en la República Dominicana en el mes de noviembre, dando los inicios, los preparativos para iniciar el curso de operador de maquinaria pesada en el mes de diciembre. Así que no pierdan la oportunidad e inscríbanse en la Escuela de Maquinaria Pesada Proyecto Un Buen Operador. Una de las cosas, señores, que también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de los equipos y el avance que ha dado de que los operadores o el equipo, antes era muy versátil, se hacía cualquier tipo de trabajo con diferentes tipos de equipos. Ahora los equipos vienen con implementos y vienen con una facilidad de que un solo equipo puede hacer diferentes tipos de trabajo a la vez y puede cambiar de implementos, puede hacer barrenar, puede hacer un sinnúmero de trabajo dependiendo del equipo que sea. Nosotros queremos también decirles que nuestros estudiantes nos han preguntado muchas veces que qué está pasando con los operadores de ahora, de modernos, con los operadores de los tiempos de los 40, de los 60, que eso tuvimos nosotros la oportunidad de conocer esos operadores de los 70, de los 80 y ahora los operadores modernos, muy difícil conocen a esa gente, pero sí quiero decirles que antes el operador tenía mucho más creatividad a la hora de trabajar, era mucho más creativo a la hora de trabajar y eso es lo que se ha ido perdiendo. Ahora hay el equipo, el equipo es mucho más cómodo, mucho mejor preparado, además que el operador tiene implementos diferentes, así que el operador lo que necesita es tener más creatividad y ser mejor operador. Así que para nosotros un saludo muy especial para todos nuestros amigos que nos siguen a través de este subprograma, hablando de los equipos pesados y su rol en la construcción. Con ustedes estuvo John Erick Rodríguez, instructor de la Escuela de Maquinaria Pesada Proyecto Un Buen Operador. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.